Y vuelve el sabor Patricio Regors Presenta A Luis El Rebelde Cañari Cumbia Perdóname mi amor, perdóname corazón Culpable no fui yo, culpable es mi corazón Por engañarte mi amor y pagarte con la traición Por engañarte mi amor y pagarte con la traición Y un saludo especial para el técnico de sonido Diego del Real Recuérdame mi amor, recuérdame corazón Recuérdame mi amor, te lo pido por favor Este cariño es tuyo, tuyo solo y tuyo Este mi amor es tuyo solo para ti Perdóname mi amor Te lo pido por favor Como se baila, bien bonito, bien bonito Allá en la ciudad de los vientos Chicago Con las palmas de arriba Ahí estaremos Ahí estaremos Perdóname mi amor, perdóname corazón Culpable no fui yo, culpable es mi corazón Por engañarte mi amor y pagarte con la traición Por engañarte mi amor y pagarte con la traición ¿Y dónde está la gente que lucha y trabaja? Allá en Cunerico Allá en Irvington Mis paisanos en Brooklyn Recuérdame mi amor, recuérdame corazón Recuérdame mi amor, te lo pido por favor Este cariño es tuyo, tuyo solo y tuyo Este mi amor es tuyo solo para ti Recuérdalo mi amor, este corazón es solo para ti Vamos a bailar con las palmas de arriba Eso, eso, eso Y mis teclados que Siempre poniéndole sabor y alegría a Luis Así Este cariño es tuyo, tuyo solo y tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Este cariño es tuyo, tuyo solo y tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Solo para ti mi amor Siempre será para ti Siempre será para ti Recuérdalo Que bonito, que bonito Y se va Luis Un, dos, tres Un, dos, tres Gracias.